El segundo día de fotos comienza desde muy temprano para cada participante y antes de ir al área de maquillaje, lo primero que deben hacer es disfrutar de un delicioso desayuno. Vamos a preguntar a las chicas, ¿qué come una Sunville Model? Chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, yo quiero saber, ¿qué come una Sunville Model antes de una sesión de fotos? Bueno, yo hoy particularmente desayuné un poquito de avena y café como para mantenerme activa, enérgica y ya hasta las fotos, nada. ¿Y tú? Pues debemos cuidarnos porque evidentemente tenemos la sesión de fotos hoy y yo me desayuné unos huevitos y arepa. Ok, ¿y se sienten preparadas así, bonitas para la sesión de fotos? Claro que sí, siempre full actitud y con Dios. ¿Y tú? Por supuesto, 100% lista para las sesiones de fotos. Entonces ya saben, todos ahí desde casa estén pendientes del resultado final. Como ya ustedes lo saben, este es el segundo día de las fotos oficiales de las chicas del Sunville Model y por acá atrás se están arreglando, así que yo quiero que ustedes me acompañen. Vamos a entrar a ver cómo van esos preparativos. Permiso, buenos días. Por acá vamos a pasar, miren cómo ya las están arreglando. Por aquí tenemos a Ray, él es el estilista oficial de las chicas del Sunville. ¿Piensas que va a haber un buen resultado en cuanto a las fotos oficiales? Bueno, sí, la verdad, siempre que hacemos este trabajo, hacemos este viaje, lo hacemos con la mejor actitud y con toda la mejor disposición para evidentemente tener un excelente resultado. Buenísimo, entonces sigue arreglando la chica. Yo voy a ver por acá a la maquilladora estrella de hoy. Ella es Ileana. Quiero que me cuentes un poquito sobre los maquillajes que estás haciendo, cuál es el estilo y la onda más o menos que lleva. Bueno, como ahorita está muy inspirado en el atardecer, se va a tomar la foto, vamos a hacer tonalidades cálidas para realzar muchísimo más la piel de ellas, hacerla más morena, más con toques de luz espectaculares. Como un poquito más de dorado, más que todo, ¿cierto? Sí, sí. Excelente. Ahora, ¿cómo haces para que se mantenga el maquillaje? Porque sabemos que los roques es como el calorcito. ¿Cómo has hecho para que el maquillaje permanezca intacto? O sea, lo hago, ahorita tengo, estoy sacando una línea de maquillaje y sí, entonces la línea es súper, no se siente tan pesado, se siente súper ligero y hace que dure más. Entre más humedad, más bonito se pone la piel. Así que estoy súper confiada de que todo va a quedar excelente. Claro que sí, va a quedar súper excelente. Así que son estos los tips y los truquitos para que el maquillaje quede perfecto. Pero por acá vamos a ver también cómo están haciendo el cabello. Por allí veo que estás haciendo ondas, pero también has hecho pelo liso. ¿Cuál es más o menos la referencia del estilo de fotos que quieres? Bueno, nos dijeron que jugáramos con el estilo, con la playa, con looks así bien salvajes, que se vean natural. Y para que se mantengan, ¿cómo haces? Bueno, estamos encima de ellas también ayudándolas. Exacto, porque esa es la idea, no solo la preparación previa a la foto, sino también en la foto. Pero bueno, ya ustedes lo vieron, esta es más o menos la preparación que llevan las chicas del San Bill Mall para sus fotos oficiales, pero sigan pendientes porque tenemos muchísimas más sorpresas. Con las chicas listas, damos inicio a la segunda sesión de fotos en traje de baño, a cargo del fotógrafo Alejandro González. Yo fui el encargado de realizar el segundo mood de las fotos de las chicas del San Bill Mall 2019. Las chicas me parecieron increíbles, totalmente a la altura del concurso como tal. El estilo que realicé fue beach, lifestyle, como tal, usé playa, usé ropa, traje de baños. A todas las chicas les saqué el mood más sexy. Este año, las aspirantes a ganar el título del Chicas Sun Channel tuvieron que demostrar sus cualidades en distintas actividades. Yo estaba sentada por allá y la gente de Sun Channel me agarraron y me dijeron Katy, vente porque vas a hacer tu reto. Y yo, ya va, pero qué reto. Y el reto es tu talento. ¿Qué talento tienes? Y yo dije, con la presión, yo dije, guau, pero qué talento hago, no sé. Así que dije, voy a echar un cuento, un chiste. Bueno, el chiste. Es malo, pero bueno, ahí se les digo, pues, a ver si les gustó o no. Este era Pedrito y Jaimito. La maestra le pregunta a Pedrito, Pedrito, ¿por qué llegaste tarde a clase? Y Pedrito dice, ay, profesora, lo que pasa es que soñé que estaba viajando por todo el mundo. Y por eso fue que me desperté tarde. Y entonces, y la maestra le pregunta, Jaimito, ¿y tú, por qué llegaste tarde? Porque yo fui a buscar a Pedrito del aeropuerto. Mi reto Sun Channel es cantarle un pedacito de la canción de Talía Equivocada. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba. Porque todo lo que empieza acaba. Porque no existen más razones para estar sin él. Gracias. Entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iriana Sánchez y me encuentro aquí con Maite García. San Bill Model 2018 y Chicas Sun Channel 2018. Les cuento que mi reto es entrevistar el reto Sun Channel. Entonces voy a entrevistar a Maite. Cuéntanos, Maite, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo Chicas Sun Channel? ¿Te lo imaginabas? A ver, bueno, primero te voy a felicitar porque abriste excelente. Y te voy a contar un poquito. Yo sí me esperaba ser Chicas Sun Channel, así como también me esperé ser Chicas Sun Bill Model. Porque yo trabajé por ello. Por ejemplo, cada vez que veía estas cámaras, yo decía, aquí tengo que estar yo. Yo agarraba el micrófono y yo rapidito hacía una entrevista o comentaba cualquier cosita. Pero siempre estuve allí pendiente para que me pudieran escoger como Chicas Sun Channel. Porque para mí era un honor y un privilegio ser parte del team de Sun Channel. Aquí me encuentro cumpliendo el reto que los chicos de producción me han puesto. Estoy aquí con la señora Delia, quien es la encargada de la Posada La Gaviota. Y quien me va a contar un poco acerca de cómo es el movimiento en esta posada. A ver, señora Delia, cuéntame un poco qué es lo que ofrece la Posada La Gaviota. Bueno, una vez que llegan los turistas a nuestra posada, pues les invitamos a relajarse, a pasarla muy bien. Y bueno, ofrecemos desayunos, ofrecemos paseos a las playas cercanas y también la cena. Señora Delia, yo quiero que usted le haga una invitación a todas esas personas en Latinoamérica que nos están viendo en la pantalla para que vengan y visiten la Posada La Gaviota. A ver, dígame. Bueno, amigos televidentes, les hago una invitación muy cordial para que nos visiten cuando quieran a este lindo y bello parque, pues donde serán atendidos en la Posada La Gaviota con mucho gusto y con mucho placer para ustedes. De verdad tienen que venir porque no se van a arrepentir. La Posada La Gaviota es un lugar excelente para venir a pasar un muy buen fin de semana. Así que, ¿qué esperan? Vengan. Modo Selfie La tarea para este grupo consistió en que cada una debía tomarse un selfie creativo. En las historias de nuestras redes sociales, arroba sunchannel, podrán votar por la mejor fotografía. Al regreso, Saki Saki enamorará a las participantes con su cielo bañado en cometas multicolores. ¡Sanfim Model for Sun Channel! Y까지 comedian al cepar moms ¡Sanfim Model for Sun Channel! Música 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 Música